Si estás aquí es porque en algún momento de tu vida te has preguntado si tienes algún problema de ovulación, ¿verdad que sí? Sé que esto puede ser un tema abrumador, pero la buena noticia es que estás a punto de obtener las respuestas que necesitas para tomar el control de tu fertilidad de una manera positiva y optimista. Así que si estás lista para aumentar tus posibilidades de quedar embarazada de forma natural, vamos a empezar ya con el vídeo. Como bien sabes, siempre, siempre, siempre te comento que para conocer si tenemos algún tipo de problema lo detectaremos muchísimo más rápido si llevamos que un registro menstrual. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque llevando un registro menstrual lo que podemos es autoconocernos. Y lo mejor de todo, sacar un patrón mensual para así detectar cualquier anomalía. Si aún no sabes cómo llevarlo, te dejo en la cajita de información el link directo hacia mi aplicación web totalmente gratuita para mis alumnas y que es una pieza clave para conocer tu ventana fértil y así quedarte embarazada. Ahora bien, ya doy por hecho, doy por hecho, que llevas un registro mensual, ¿sí? Pues lo primero que deberías fijarte es en el moco cervical. Cervical. Moco cervical. Hace mucho tiempo que ayudó a mujeres a quedarse embarazadas y muchas de ellas están pues como perdidas, ¿no? En todo lo relacionado con la fertilidad. Muchas de ellas incluso desconocen cómo el moco cervical puede ayudarlas a concebir y en este caso pues a detectar problemas en la ovulación. Es una poderosa herramienta de comunicación contigo, ¿sí? Pero aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué deberíamos prestar atención a estos cambios en el moco cervical? Porque estos cambios nos indican si estamos ovulando de una manera efectiva y eso es crucial para lograr el embarazo, ¿sí? Nos dan muchas cositas de información y muchos chivotezos el moco cervical. Primero hablaremos del moco cervical en los primeros días del ciclo, ¿sí? Después de tu periodo mensual, ¿no? Es común que experimentes una sequedad notable o que haya muy, muy poquito moco cervical. Esto suele indicar que no estás en tu fase fértil, ¿de acuerdo? Luego, luego a medida pues que te vas acercando ya a la ovulación, a los días cercanos, el moco cervical cambia. Se vuelve más claro, elástico y resbaladizo, a menudo comparado con la famosa clara de huevo cruda. Y aquí es cuando estás en tu punto máximo de fertilidad y tu cuerpo está listo para concebir. Sí, 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 ahora sí. Pero aquí está el detalle, el detalle clave. Y es que si no experimentas estos cambios en tu moco cervical, podrías estar enfrentándote, ¿no?, a problemas de la ovulación. Esto podría deberse a desequilibrios hormonales u otros factores. Y es muy importante, pues, abordarlo cuanto antes para aumentar tus posibilidades de concepción. Bien, ¿cómo puedes detectar estos problemas? Una de las señales más evidentes es la falta de moco cervical claro y elástico durante tu ciclo. Si esto ocurre de manera constante, podría ser un indicio de que algo no está funcionando como debería de funcionar, ¿vale? Y hay que parar el ojo. Pero aquí viene la parte esperanzadora que quiero darte, ¿vale? Que al identificar estos problemas a través del moco cervical, pues, puedes buscar ayuda médica temprana. Sí, porque los desequilibrios hormonales y otros problemas de ovulación son tratables. Y muchas mujeres, muchísimas mujeres, logran concebir con el apoyo adecuado en estos casos. Ahora hablaremos sobre por qué es importante prestar atención a los cambios durante tu ciclo menstrual. Porque es que tu ciclo menstrual es como un reloj biológico. Y encontrar el patrón es fundamental para la ovulación efectiva. Y la posibilidad de concepción y así poderte quedar embarazada. Y es que si tu ciclo varía significativamente de un mes a otro, esto podría ser un indicio de que hay problemas en tu ovulación. Los ciclos mensuales más cortos o más largos de lo usual pueden dificultar la predicción de cuando estás en tu fase más fértil. Pero aquí no estoy diciendo que si tienes un ciclo menstrual irregular no puedas quedar embarazada. ¡Para nada! Estamos hablando que los cambios bruscos y muy visuales en los patrones cíclicos del ciclo menstrual pueden, pueden indicar problemas. Pero aquí, como siempre te digo, viene una parte emocionante. Y es que al detectar estos cambios en la duración de tu ciclo, puedes obtener pistas. Pistas muy valiosas sobre tu salud reproductiva. Los problemas de ovulación como el síndrome de ovario poliquístico, el SOP. Entonces, aquí, ¿no? ¿Cómo puedes detectar estos problemas? Pues ya te lo he comentado antes. Llevando un registro regular de tu duración de tu ciclo mensual es un buen punto de partida. Eso te permitirá identificar patrones, patrones irregulares. Y pues discutirlos si fuera necesario con tu profesional de la salud. O si alguien te acompaña en estos momentos de la concepción de la búsqueda de embarazo. Y aquí quiero contarte un secreto. Y es que si notas que tus ciclos varían constantemente, o si tienes ciclos muy largos por encima de los 35 días, o cortos menos de 21, es hora de buscar orientación. Estos cambios pueden ser una señal de que algo necesita atención. Te recuerdo que de abajo en la cajita de información tienes mi curso de la semilla de la fertilidad, donde muchas mujeres ya se han quedado embarazadas con mi método. Así que, querida amiga, la duración de tu ciclo es como una ventana a tu fertilidad. Te muestra muchísimas cosas. Prestar atención a estos cambios puede proporcionarte valiosas pistas sobre tu salud reproductiva. Hay cosas que nos han ido pasando durante nuestros años de vida fértil. Los dolores, de regla previos, ¿verdad? Y es que hay dolores y dolores. Hay dolores y dolores. Por ello, es importante que tomes conciencia, ¿no? Que tomes conciencia de qué tipo de dolores premenstruales tienes y padeces. ¿Por qué deberías prestar atención a los dolores del síndrome premenstrual, no? Pues porque resulta que estos dolores, de los dolores fuertes, estos que tenemos antes de que nos bajen la regla, pueden proporcionarnos pistas importantes sobre nuestra salud reproductiva, sobre nuestra ovulación y nuestra fertilidad. Primero, hablemos de lo que es el síndrome premenstrual, por si no lo conoces. El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas, ¿no? Que muchas mujeres experimentan antes de que comience su periodo menstrual, antes del primer día de sangrado. Estos síntomas pueden incluir dolor abdominal, hinchazón, cambios de humor, bueno, y muchísimas más cosas. Ahora, aquí está el dato clave, y es que si tus dolores de síndrome premenstrual son muy intensos o duran más tiempo de lo habitual, esto podría ser un indicio de problemas en tu ovulación. Y hay que estar atenta a ellos. ¿Cómo puedo detectar estos problemas? Llevando un registro regular de tus síntomas de síndrome premenstrual te ayudará a detectar cuáles son los que se van repitiendo y también, sobre todo, sobre todo, sobre todo, con qué intensidad los tienes, ¿vale? Porque esto es muy importante, ya que si los dolores premenstruales son incapacitantes o te afectan significativamente a tu calidad de vida, es hora de buscar ayuda. Así que los dolores del síndrome premenstrual son como un mensaje, es un mensaje que tu cuerpo te envía de prestar atención, ¿no? A estos mensajes, a estos dolores, para entender mejor tu salud reproductiva. Y ahora, y ahora, te quiero hablar de la joya de la corona. Y es que si llevas tiempo siguiéndome, ¿sabes lo fanática que soy de la temperatura basal? Y no es para menos, ¿eh? Porque durante todos estos años que llevo acompañando, ¿no? A las mujeres a quedarse embarazadas, ha resultado ser la clave, ¿eh? En la mayoría de los casos es la clave. Inclusive, en mi experiencia personal, ¿no? Con mis dos embarazos, que me quedé a la primera. Y quiero decirte que es que esto no es magia, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Es conocimiento, o mejor dicho, autoconocimiento. De ahí que sea muy pesada con el tema de los registros menstruales. Pero, ¿por qué es tan importante, ¿no? Prestar atención a la temperatura basal? Pues porque tu temperatura basal es la, pues no sabes, ¿eh? Es la temperatura, pues, de tu cuerpo, ¿no? En reposo, nada más levantarte. Y puede brindarte pistas muy, muy importantes sobre tu ovulación y tu fertilidad. Pero, aquí está el detalle, ¿no? Que tu temperatura basal suele ser más baja en la primera mitad de tu ciclo y luego, ¡pap! Aumenta justo después de la ovulación debido a un aumento de la progesterona. Este aumento de la temperatura es un indicio confiable de que has ovulado. Así que está súper bien saber y llevar un control de ella. Por ello, si notas que tu temperatura basal no sigue este patrón, o si no experimentas este aumento de temperatura después de la ovulación, esto podría ser una señal de problemas en tu ovulación. Y esto es crucial para entender tus posibilidades de concepción, porque si no hay esta subidita, no hay ovulación, es muy poco probable que te quedes embarazada. ¿Cómo puedes detectar estos problemas? Pues llevando un registro diario de tu temperatura basal. Es el mejor método para detectar cualquier anomalía en tu ciclo. Tal como te he comentado antes, te dejo en la cajita de información el link directo hacia mi aplicación web, que ya te digo que es totalmente gratuita para mis alumnas y que es una pieza clave para conocer tu ventana fértil. Porque si tú conoces tu ventana fértil, te será mucho más fácil quedar embarazada. Por ello, si después de registrar tu ciclo menstrual observas que tu temperatura no sigue este patrón claro de aumento después de la ovulación, o si tienes ciclos largos o irregulares, es hora de buscar acompañamiento en tu búsqueda. Recuerda que tu temperatura basal es como un testigo silencioso, que te habla sobre tu salud reproductiva. Prestar atención a estos signos te ayudará a entender mejor tu cuerpo y tus posibilidades de concepción. Y ahora ya sí, ya por acabar, quiero hablarte de cómo, última opción, siempre puedes, siempre puedes hacerte un análisis de sangre para medir tus niveles de hormonas, como es el estrógeno y la progesterona, que pueden identificar estos desequilibrios hormonales relacionados con tubulación. Y te pueden dar muchas pistas también. Pero, ¿por qué es esencial prestar atención a los niveles hormonales? Pues, porque tus hormonas son como mensajeros químicos, ¿no? Que controlan todos los aspectos de tu ciclo menstrual. Y por lo tanto, tu capacidad para ovular de manera efectiva, que esto es lo que quieres, ovular de manera efectiva. La clave está que para ovular, tus niveles hormonales, ¿no? Deben seguir un patrón específico. Somos como máquinas en este aspecto, ¿vale? Los desequilibrios hormonales pueden interferir con este patrón y afectar tu fertilidad. Por ello es muy importante también que lo tengas en cuenta. Y es que las hormonas son como directoras de orquesta, ¿no? Que controlan tu ciclo, ¿no? Que controlan todo en tu ciclo menstrual, incluida la ovulación. Cuando estas directoras, pues, están fuera de sintonía, que una va aquí y otra va por allá, pues, puede haber los problemas. ¿Qué puede ser que estés pasando ahora mismo? Vamos a hablar de algunos desequilibrios hormonales más comunes que pueden afectar a tu ovulación. Y el primero en la lista es el famoso síndrome de ovario poliquístico, la SOP. Este síndrome se caracteriza por un aumento de la hormona luteinizante, la famosa LH, y niveles elevados de insulina. Esto puede llevar a la producción de demasiadas hormonas masculinas. Y como resultado, ¿qué pasa? Pues que afecta a la regularidad de tus ciclos menstruales y, por lo tanto, también afecta a tu momento de ovulación. Otro desequilibrio hormonal es el hipotiroidismo. Cuando la glándula tiroides no produce, pues, la suficiente hormona tiroidea, puedes encadenar ciclos menstruales también irregulares. Y, por lo tanto, al ser ciclos menstruales irregulares, también tener problemas directos en la ovulación. El tercer desequilibrio sería el hipertiroidismo, que al contrario de lo anterior, es donde la glándula tiroides produce demasiada hormona, mucha hormona tiroidea. Uno de los desequilibrios hormonales más conocidos es el aumento de los niveles de prolactina. Sí, la prolactina, no sé si te suena, pero es la hormona que estimula la producción de leche en las madres lactantes. Pero, ¿qué pasa? Que si tienes niveles elevados de prolactina y no estás amamantando, esto puede inhibir lo que es la ovulación y, por lo tanto, te puede dar problemas en tu ciclo menstrual. La resistencia a la insulina es otro desequilibrio que puede afectar a la ovulación y puede llevar a un aumento, pues, en los niveles de insulina. Y, por lo tanto, a la producción excesiva de hormonas masculinas, lo que a su vez afecta, como hemos dicho antes, también a la ovulación y, sobre todo, también a la regularidad de tus ciclos. Y, por último, el desequilibrio que mencionaré es la disfunción de la glándula suprarrenal. Sí, esta glándula produce demasiada o muy poca hormona cortisol, ¿no? Y puede tener un impacto negativo en tu ciclo menstrual y en la ovulación. Así que, es muy importante, ¿no? Que tengas esto en cuenta. Pero, la buena noticia es que, en muchos casos, muchísimos casos, estos desequilibrios hormonales son tratables. Con el diagnóstico adecuado y el apoyo necesario de un profesional, puedes tomar las medidas, pues, ¿para qué? Para equilibrar, ¿no? Tus hormonas y mejorar, así, tus posibilidades de concebir de manera natural. Así que, querida amiga, comprender estos desequilibrios hormonales es como descifrar, ¿no? Un misterio que podría estar afectando a tus esfuerzos por concebir. Así que, con conocimiento y con apoyo, puedes superar estos desafíos y avanzar hacia la maternidad. Pero, para ello, tienes que ser consciente, consciente de lo que te pasa en tu cuerpo. Y, para ello, lo ideal es que, desde ya, te pongas a registrar tu ciclo, a encontrar esos patrones que tanto necesitas para quedar embarazada. Recuerda, recuerda que no estás sola en este viaje y que estoy aquí para todo lo que necesites. Recuérdate que te dejo en la cajita de información el link donde yo te acompaño a encontrar ese positivo que tanto deseas y convertirte en mamá. ¿Vale? También te lo dejo por aquí. Y un abrazote muy, muy, muy grande, muy grande. Y te espero en el siguiente vídeo. O también te espero dentro del curso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!